Zumba, pero en el agua, aqua zumba Yo voy a salir ahora a la zona colombiana ¡Hola, Jolly! ¡Aleluya! Me terminé el libro que estaba leyendo No pueden ver, pero me puse una mascarilla ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Yo soy Paola, para los que son nuevos por aquí y no me conocen Y nada, el día de hoy, como ven por el título, tenemos un nuevo vlog Les traigo un nuevo vlog de fin de semana Básicamente, hoy es viernes Ya terminó mi horario de trabajo Y nada, estoy en mi casa hoy Realmente hoy trabajé remoto Y nada, ya terminó el día Ayer jueves salí, después del trabajo A como que volvería a comer algo Creo que no grabé nada Sí grabé un TikTok y tomé algunas fotos Así que les voy a poner eso ahora ¡Hola! ¿Cómo están? Espero mejor que yo Yo estaba a punto de grabar Ay, yo estaba a punto de grabar este TikTok O sea, tenía la cámara prendida Y justo me llamaron del banco A ofrecerme algo Y yo estoy molesta Porque yo puse una reclamación hace unos días Y ellos no me han llamado de eso Pero me llaman para ofrecerme algo Ok, X El punto es que Les quiero enseñar mi OOTD Básicamente el background Es que yo voy a trabajar ahora Pero Hoy es jueves, por cierto Yo voy al trabajo ahora Y luego en la noche I'm going for drinks Voy a salir Entonces, como que quería ponerme un outfit Que sea work appropriate Pero también que sea bonito para salir Entonces, básicamente Tengo el pelo suelto Tengo estos hoops Tengo esta cadenita Que tiene una P De pau Tengo estos dos anillos Entonces me puse este top Así de satín Súper bonito Estos jeans High waisted Y Ancho abajo Y Conchale ¿Alguien me va a hacerle apagar el celular? Cuando graba un video de tres minutos El montón Ok Y Tengo estos Tenis blancos Creo que lo pueden ver Son nuevos Entonces Como voy al trabajo Y esto es como que de tirito Y eso No que no se pueda usar ropa de tirito Pero como que Me va a sentir más cómoda Con algo arriba Y como que armada frío Tengo este Trench coat Con el que me voy a ir ahora al trabajo Y luego en la noche Fuá Me lo quito Y nada Es así Se puede amarrar Pero yo casi nunca me lo amarro Porque verdad Ni que vivamos en Europa Entonces Ojalá yo Pero bueno Así Entonces Ojalá yo ser de esas personas Que pueden usar maquillaje el día entero Pero no Tengo piel atópica Dermatitis El mundo no puede usar maquillaje el día entero Porque mi piel No lo aguanta Entonces me voy a ir Este bolsito Para yo Maquillarme un poco Ya cuando Salen las seis Entonces llevo un espejito pequeño Lápiz de ceja Mascara Pinta labio Concealer Creme blush Y highlighter Esta no es como que mi rutina de maquillaje completa Pero Son alguna cosita Para Para verme como que más arregladita Y ya Eso es todo Pasen buen día Bueno Entonces ya Eso fue ayer jueves Y ya Hoy es viernes Y como ven Estoy en traje de baño Porque Ya va Y tengo Zumba Pero en el agua Acuazumba Entonces vamos Para eso Ahora Y nada Estoy muy emocionada Porque ya había hecho Acuazumba Una vez Antes Y como que lo volvieron a poner Y yo me inscribí Y nada Y vamos a ir para allá ahora Tengo un traje de baño Entero Como pueden ver Segunda vez en la vida Literalmente Que uso este traje de baño Porque es como que Full de natación O sea Full full de natación Pero Como voy a hacer Acuazumba No es para tú Tú ir como que en bikini O sea Tú puedes Pero Mejor no Porque ahí se me sale Una teta Entonces nada Me estoy cambiando para eso Yo creo que me puedo ir Con estos chores Arriba Y ya Porque traje de baño Hasta de top Basically Y estos shorts Son súper altos Entonces como que No necesito ponerme un top Arriba Creo Esto es el look Déjenme ver Tengo que coger Tengo que coger Una toalla De playa Para cuando Cuando salgamos Y Y alguna Otra ropa Para cuando Me quite el traje de baño Let's do that Entonces me llevo Mi toalla La flota de trabajo Por si acaso Entonces en este bulto Me llevo Mi monedero Mi monedero Una colita Chopstick Gancho Mi estuchero Lente Aquí llevo Las ropas Que me voy a poner Cuando me quito Traje de baño Y me llego Y me llego Estoy matching Morado con morado Por si acaso ¿Por qué el hombre Se retiró De sus seguidores Como su secreto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo ver que usted Diga a salir? Uh-huh ¿Por qué? la potencia jartón. Cuidado, vehículo eléctrico. Hola chiques, bueno les cuento que ya llegué a la piscina y llegamos un poco temprano. Dos opciones que me recomiendan. O meterme en la piscina, ya. O leer de mi libro. ¿Qué dicen girlies? My girlies and my gays. Read or go in the pool. Your gays. Y los hombres straight no te ven. Muy pocos. Saluda a tus amigos. ¿Quiénes? Non-binary. ¿Cómo es? Ok. My girlies and my gays and the cisgender male. ¿Qué me recomiendan? ¿Leer? ¿O irme metiendo en la piscina para aclimatizarme? Anyway. Aquí están los niños haciendo natación. So cute. No me importa Patricia. ¿Qué te da un niño cute looking? ¿Hide o la cara? ¿Y qué? Que sean minions. No. ¿Quién importa? ¿Tú confía en que lo heredarán? ¿Cuál? De alguien la altura. No. Pueden ser minions. Girlies. Loca. Yo tengo la boca morada. ¿Se puso así ahora? Girlies. Ya terminó la zumba acuática. Mírenme. Eso es ahora. Yo me congelé. No vieron esto. Jejeje. The best part. No vieron esto. Hola mi gente. ¿Cómo están? Bien feliz sábado. Yo voy a salir ahora a la zona colonial. Al museo de Iván Tobar. ¿Sí? ¿Yo estoy lista? Anyways. Entonces vamos al museo de Iván Tobar. Y nada ya. Get ready. Hizo un get ready with me en TikTok. Así que insertar ahora. Olis. El día de hoy vengo con un get ready with me. Slash pick an outfit with me. Para ir a la zona colonial. Vamos a ir al museo de Iván Tobar. Y nada. Básicamente. Esto es lo que yo quiero usar. Esta falga. Larga de sardín. Entonces. Let's pick a tub. Muchos dirán que esto es como que un safe option. Para yo ponerme con la falda. Pero. Hace mucho calor. Me gustaría ponerme como un t-shirt. Como que grande. Y entrar por dentro de la falda. Pero el calor que hace. Es como que para andar. En algo sin manga. Y en crop top. Así que vamos a ver como se ve esto. Ok. This is what we're working with. With. Me siento cómoda. Da como que. Basic. But cute. Entonces. Zapatos. Me voy a poner estos tenis blancos. Que they are kind of new. Nada más me los guardo como. Una vez. Y. Vamos a ver cartera. Ya. Ok. Voy a llevarme estos lentes de sol. También. Eh. Todavía me falta coger. Accesorio. En verdad. Pero. Mientras tanto. Voy cogiendo esto. Ok. Cogí varias carteras de opciones. Así que. Let me know. Aunque. Ya yo voy a ver. Hecho una decisión. Eh. Esta es la primera opción. Esta es rosadita. Esta es otra opción. Pero creo que no va tanto con el outfit. Esta es otra. Eso es super cute. Y. Es de la otra. Yo creo que me voy a ir con esta marrón. Ya que. Los lentes que me voy a llevar. Son marrón. Para que hagan manch. Fashion. Ok. Señores. Es del final outfit. Ya con accesorios. Y todo. El crop top. La falda. Los tenis. La cartera. Lorente del sol. Que mientras tanto lo tengo ahí. Pero. You know. I can fuck them out. Eh. Entonces. Accesorios. Tengo esta. Cadenita. Así como triple. Tengo. Todo anillo. Como que. Super fun. Reloj. Tuarete dorado. El pelo lo tengo suelto. Suelto. Que fina. Suelto. Por ahora. Me llevo. Me gancho. Y nada. Tengo. Protector. Solar. Ceja. Y un poco. Pinta. Y ya. That's it. Let me know. What you think. Y nada. Señores. Ya. Como pudieron ver. En TikTok. Este es el outfit. Y. Y nada. Ya. Esperando para irnos. Hace mucho calor. Pero. Ya. Ya. Esa es mi fin. ¡Hola! ¡Hola! Amigas. Chicis. Chicas. Gui. ¡Gracias! ¡Gracias! Los pasos perdidos de... Inventamos nuestro incendio Ardemos... De dentro... Afuera ¡Gracias! 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 Así que, ya quiero que me llegue mi paquete Quiero que pedí cosas chulas Y que necesitaba, en verdad Yo necesitaba unos tacos urgente Porque los míos, ustedes saben que se me rompieron Mis tacos, los mejores tacos que yo he tenido en mi vida Se me rompieron, entonces Vi uno ahí en Chiín Y literal nada más quedaba uno y en mi size Y yo dije, bueno ya, vamos a comprar esto Yo tengo fe de arreglarlos en mi hijo Porque lo que me pedí ahora son crema Y los que yo tengo aquí que se me rompieron son negros Entonces, como que yo debería mandar arreglarlo negro Así tengo uno negro y uno crema Pero sí, nada Lo voy a preparar ahora Ponerme un chín de concealer Un chín de ceja, un pintalabio Y ya, yo no voy a hacer gran cosa Entonces, no es tan mucho para mí Les enseño el resultado después Ok, mi gente, ya yo estoy lista Abriendo los zapatos Les voy a enseñar mi outfit Ok Zapatos, ya va Ok, este es Tengo este vestido Puesto Puesto todo el lado Voy a bajarlo así Este es el vestido Me queda un poquito grande Pero Nada más cómodo Tengo estos zapatos Que son una alpargata Rosadita Que combinan con el vestido Que tiene rosado Tengo esta cartera Y accesorios Este arete Esta cadenita Este anillo Este reloj Estas pulseras Y este otro anillo Y en la cara Me puse Skincare Un poco de concealer En las ojeras Ceja Y esta pintalabio Que nunca lo había usado Lo estoy estrenando Hoy Que lo enseñé Un haul que hice hace poco Miren Es este Nada Creo que me queda bien Y nada Señores Miren También otro update En lo que mi familia sea lista Porque yo siempre soy la primera En estar lista Me terminé El libro que estaba leyendo Que lo vieron En el último haul de libros Que hice Se lo dejo En la descripción Si no lo han visto Igual que El haul del que le estoy hablando Me gustó Me gustó el libro No lo amé Pero me gustó Es bueno Tiene muy buenos significados Muy buenos meanings Muchas moralejas buenas Así que lo recomiendo Pero tampoco lo amé Pero A mí me encantan las historias Como que Que pasan así muchos años Y esto Habla de cuatro décadas Así que Lo recomiendo Mi gente Ya Llegamos De la tacada Estaba súper buena Yo amo los tacos Y yo tenía antojo Desde el 5 de mayo Entonces nada Como que ya cumplí mi antojo Y entonces nada Llegué a la casa Y me puse Un tratamiento en el pelo No sé si lo pueden ver Pero me puse Una mascarilla En el pelo Para lavármelo ahorita Porque Hoy toca Lavarme el pelo Entonces nada Voy a durar Vamos a ver si Una hora Con Toda esa mascarilla En el pelo Y luego me lo lavo Y quiero hacer Como que otras cositas Más de self-care O sea Cuando me meto bañando Quiero exfoliarme Quiero ponerme ahorita Una mascarilla Quiero ponerme Uno eye mask Que encontré En la nevera O sea Que entré a la nevera Esta mañana Para ponérmelo ahorita Y así Así que seguimos hablando Señores Yo Estoy impactada Que sigo taniada Pero quiero ir Por Volver Volver Quiero volver A la playa Para Coger más color Y que así Se me mantenga El tan El colorcito Hola mi gente Como pueden ver Ya me lavé El pelo Me siento Oh wow Me siento Like a new person Con mi Con mi toalla De microfibra Ahora me voy a hacer La exfoliación En la cara Me exfolié El cuerpo Cuando me estaba bañando Como les dije Y ahora Vamos con la cara Esto yo no lo hago Todos los días Obviamente Solo A veces Most of the time Lo hago cuando me lavo El pelo No sé Como que aprovecho Y hago esto O si no Alguna otra mascarilla Algo así But Today is this Oh wow Ok Por un segundo La vi rara Esta cámara Ya me Exfolié Me puse mi crema Todo eso Ahora me quiero poner Esto En las ojeras Este eye mask Que tengo Tengo un tiempo con él Y no lo he usado Entonces Vamos a ver Como me lo pongo A ver si me lo logro Poner bien Y les enseño Bueno chicos Y chicas Miren Ya me puse Esto en los ojos Yo no sé Si me lo puse bien Pero Están puerto Que es lo importante Y están súper mojados O sea yo pensé Que iban a estar más secos Porque estaban como O sea yo lo compré hace mucho Pero están súper wet Entonces Nada Esto dedica 25 minutos O hasta que uno Lo sienta seco Entonces En lo que eso va Haciendo su efecto Yo me voy a poner Crema En todo el cuerpo Me voy a poner Mi crema De peinar En los rizos Y me voy a poner Esto en las uñas Que es como Un aceite Para las cutículas Y esta lima Que tiene así como Varias secciones Y saca brillo Porque Ayer yo me quité El pintaguña Y yo tenía como Varias semanas Usando pintaguñas Oscuros Entonces quiero darle Un descanso Y hacerme eso Como que para que Tú sabes Las uñas Tengan Algo No sé Como que para Nutrirlas Y hoy fue como Que súper Self care O sea Yo estoy sorprendida Así que nada Señores Yo creo que voy a Terminar El vlog Del fin de aquí Yo espero que les haya gustado Si te gustó Dale like Coméntame Suscríbeme Suscríbeme Suscríbete Dime Déjame saber En los comentarios Si te gusta Este tipo de cosas Como que Hacerte mascarillas Ponerte face masks Let me know Que nos vemos En el próximo video Bye